porque Jennifer López y Marc Anthony ahora son cazadores de talentos. La pareja inicia en julio un viaje por 21 países de América Latina. Vendrán por acá también para encontrar voces nuevas y descubrir a las futuras estrellas. Nos prepararemos. Vamos con los detalles. Lo increíble que es Latinoamérica. El 16 de julio próximo Marc Anthony se presentará en Bogotá. Coincidencialmente en ese mes, él y su esposa Jennifer López emprenderán la gran búsqueda de talento por 21 países del continente americano. Entre ellos, Colombia. Si Blanco es y Gallina lo pone, la pareja llegará de la mano para aprovechar su paso y así encontrar a los protagonistas del reality que lideran con esta convocatoria vía internet. Tú puedes hacer historia. Te estamos buscando. El programa se grabará en inglés, español y portugués y se emitirá simultáneamente en los canales de televisión más importantes del mismo número de países que recorrerán. Esta es tu oportunidad de ser parte del espectáculo latino más grande del mundo. Y aunque ambos son expertos en la materia, contarán con la asesoría de conocedores de este tipo de proyectos, una oportunidad abierta para cantantes, bailarines, músicos y artistas. Esta es tu oportunidad de celebrar tu talento y ser un orgullo para tu país. Iremos a buscarte. Acá está Perú en el mapa. Acá está Perú. Somos pausa.